Más de 6.000 personas que fueron admitidas recientemente en los niveles medio superior y licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán presentaron el examen que evalúa su dominio al idioma inglés. Así lo informó el director general de desarrollo académico Carlos Estrada Pinto. Esta prueba que es requisito indispensable forma parte de esta etapa 6 del proceso del ingreso a la UADI. Además se encuentra dentro del programa institucional de inglés de la universidad y busca ubicar a los alumnos de uno de sus niveles de conocimiento del idioma. Estrada Pinto indicó que este examen de inglés fue desarrollado por docentes de la Facultad de Educación de la UADI, con los lineamientos debidamente requisitados para la prueba. Recalcó la importancia que tiene dominar el idioma inglés hoy en día, ya que otorga a los estudiantes un plus al monto de ingresar, pues les brinda mayor oportunidad para encontrar un trabajo. Por otra parte, afirmó que la logística para la presentación del examen consideró una serie de estrictas medidas sanitarias a fin de prevenir la propagación del COVID-19, la salud de las personas sustentantes y de trabajadores. Para la aplicación del examen, señaló que previamente se realizó una sanitización de las áreas. Cada aspirante debía llevar algún producto de higiene personal de su preferencia. Hubo filtros sanitarios para el acceso a sedes, así como también el uso del cubrebocas que fue obligatorio. Para Notivision, Abigail Rangel.